Esto empieza más o menos hace 15 años. Nosotros vinimos a vivir acá hace 15 años y este muchacho empezó a venir a vivir acá a los, no sé, dos años, tres calculo. Y nunca tuvimos problemas con ningún vecino nosotros. Así de repente empezó como a tirar piedra, a insultar, a decir cosas incoherentes, que no tienen razón. O sea, nosotros nunca le dimos motivo para que nos insulte de esa manera. Tira piedra, acá hay seis menores viviendo. Tira piedra, los chicos se asustan, los perros se empiezan a ladrar. A mi hermana Brenda, a los 16 años, le abrió la cabeza con un machete. Están todos los vecinos de testigo. Acá yo levanté firmas hace, pero más de como 8 años. Llevé a la comisaría. O sea, nosotros llamamos a la policía. Esto pasa todos los días. Yo tengo un bebé de 4 meses, no puedo ir 5 veces al día a hacer la denuncia. No da. Ellos vienen de la comisaría de Moreno, la primera. Vienen, todo bien, pero no pueden hacer nada. Y fuimos a la fiscalía cuando pasó todo esto. Fui al forense de Rodríguez con mi hermana Brenda, que le abrió acá. Y no sé, fuimos varias veces a la fiscalía de Moreno, no tuvimos respuesta. No, no, no quedó nada. Y sigue pasando, 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 tira piedra. Me rompió la reja y tengo fotos. La parte allá del fondo del portón también, tira piedra, me rompió vidrios. Tira cascote, pasa insulta. ¿Esto pasa solo con ustedes, a tu familia nada más? Sí, sí, sí. Y quizás a otros vecinos lo hayan insultado, pero capaz que no lo toman como tan... Dicen siempre ustedes, ustedes... Pero sí, siempre nos insulta. Dice palabrota, están los chicos acá jugando y pasa y dice... Pero la peor de la agresión siempre la llevan ellos. Sí. ¿Crees que es por algún motivo en especial, algo que haya pasado, algún, no sé, algún conflicto interno? No, sería bueno que le pregunten a él, porque la verdad que no... No, 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 no. Nosotros no le hicimos nada a nuestra parte, nada, nada. No sé, qué problema él tiene. Ese último ataque, ¿a qué hora fue? Y esto fue a las 4 y 58 de la mañana. O sea, de esta madrugada no de... Sí, de la madrugada, 4 y 58 fue. Sí. ¿Una persona se levantó para agredirlo a esa hora? Con el frío... 4 y 58 fue. ¿A esa hora? Sí, con el frío... ¿En qué condiciones vivo? ¿Qué clase de persona es? No, siempre lo vemos solo nosotros. Siempre solo, solo. ¿Algún problema...? Sería bueno, sí, que se acerque algún familiar para ver hablar, porque la verdad que no viene nadie. Ni un familiar nadie viene, como para decirle, mire, está pasando esto y esto, para que no pase a mayores, porque la verdad que algún día va a pasar algo peor, ¿viste? Sí, que se acerque... ¿Qué tal? Sí, que se acerque. ¿Viste? Gracias.